¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es normal que este se relaje Con tus rayos láser Quieres borrarme los tatuajes Pero no borras las líneas Que el día de hoy te traje ¡Suscríbete al canal! El lobo rapea y está haciendo una maniobra Mira cabrón, estás de sobra Hablando de tatuajes Siendo realismo A mí no me haces ni sombra ¡Última! Es demasiado pa' le recer Los que es tu hijo de puta Tú aquí ya lo vas a ver Perdóname Ari Carrillo Por lo que acabo de hacer Vas a ver al pendejo De tu maestro caer ¡Se acabó! ¡Se acabó! Desde Venezuela La única letra Se nota que nos duerme No conoce las Zetas Pero hermano, de verdad Por favor Si conozco la Zeta Porque yo soy Dragon Ball ¿Entendiste? Yo soy misterioso Tu mente no está amena Porque yo soy el coloso Y eso es un juego Goku y Vegeta Tu instinto no supera mi ego Voy a matarte, vato Eres Krilin Morirás en lo más alto Moriré con lo más alto Pero es diferente ¡Oh! ¡What the fuck! Te están gritando cualquier mierda Porque le puse huevo Y quizás no hice lo correcto Lo compruebo Pero yo soy Goku En plena transformación Y tú no eres Vegeta Porque aquí no hay fusión Te están gritando cualquier cosa Como ven este plebeyo ¿En serio quieres que te griten Si no traes destellos? Voy a cortarte tu cuello Y voy a hacer que tú grites Lo que no te gritan ellos ¡Voy a hacer que griten Lo que no te gritan ¡Última! ¡Vamos! Debimos pedir dinero En el fe y ridícula Sigue quemando billetes Y viviendo la película ¡Cabrón! Porque no sé Qué piensan ustedes No actuaste como se debe Yo estando En el lugar de este plebe Me muero con dignidad Y no doy lástima en las redes ¡Sigue! 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 Debiste de hacer eso cabrón Porque aparte el bastardo Es fan de la religión Y esa vesícula verguiada Fue Cristo quien te la dio ¿Por qué no te morís Y seguiste el plan de tu Dios? ¡Última! ¿Qué? ¿No querían jazgo? ¿Qué? A la mierda el freestyle Esto es un puto asesinato ¡Cabrón! Soy el mejor desde hace rato Desde la tercera fecha Yo ya presto a campeonato No voy a este barrio En corto La madre te raja Vine a ponerte Incluso estas navajas Este cabrón se traba ¡Ja ja! Parece empleada el Oxxo No le calla La segunda caja ¿Lo notas desgraciado? ¿Qué? Pendejo ¿Qué estaba desfasado? Tú deberías ser antropólogo Desgraciado Porque es experto En vivir del pasado Voy a matar su inocencia Aquí que me hagan reverencia Ya mejoró en esencia Ya no pierde aviones Solo pierde competencia Pinche Chang me caga Que te sientas bien león Hoy hago feria De tu miseria Como changoleón ¿Y qué es lo que le pasa? A este bastardo Creo que los bertos No le alcanzan Me llamaste mascota Soy un perro de raza El trabajo del perro Es defender la casa Te lo juro Anunciaron los tiros Otra vez Y este puto Volvió el RC El Mr. Señor Minutos ¿Cómo lo ves así, cretino? ¿Ahora quién parece Jack Pegadito al asesino? Todo lo que haces Se lo debes a Mauricio Ese perro es un Yakuza Tiene un sirviente chino Mira este vato Todo emputado Como un novato Haciendo gestos Todo el rato Parece que juego Al uno Con este chamaco Pues está todo emputado Cada que saca Un más cuatro Me haces lo que a Juárez Te hace el viento Su táctica Solo es matarnos De aburrimiento Pásame mi anillo Esto va sencillo Me espanté Fue el peor susto Del mundo ¿Qué iba a ser el obo Sin los anillos De Saturno? ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Dios santo! Yo soy modesto No entiendes lo que yo hago Pedazo de pendejo Que no me digan Son dobles sentidos Parece una avenida A este lo he excluido De tanto vergazo Dejo su reino unido Que me pongo los lentes Como ven este loco Si vino a la batalla Y trae cerrados los ojos Pinche chino Pendejo Y puñal Hoy Eres la perra De arrabal Yo Voy a ganar Haciendo freestyle Todos hacemos lo mismo Como no te sientas especial Pinche puto En serio Que aquí yo no lo dudo Si se teme ser juzgado Pero eso yo lo dudo Porque yo no soy juez Pero si soy un verdugo A mi me perjudican Pero a ti te favorecen Hijo de la chingada Con la verga Te voy a agarrar Alcachetadas Que te favorecen Cabrón Si no haces nada ¿Qué quieres? Que te putúe Con cuatro las trabadas Pero a ti te... No mames Esos güeyes Ya ni batallas Soy Dominic Me califican a lo loco No me dan los cuatro Aunque yo soy un piojo Le ha costado trabajo Tonto Si a tu familia Le vale verga Imagínate a nosotros No mames Si nos vale verga Tu vida Y su máximo referente Es el acapella Me dirá de que soy campeón Es una realidad Algo que tú nunca has logrado En el freestyle Te deseo campeonatos Y felicidad Pa' que dejes de andar de hater Con la vida de los demás Hijo de perra En serio Que te aterro y pesa Improviso Yo soy de la realeza Es cierto lo que dice esta princesa Soy un perro Soy cancerbero Porque me sobra cabeza No lo entendiste Que yo estoy aquí Improvisando en esto Si yo vine a fluir Me gustaba la nieve Claro que sí Y supe salir de la nieve Sin utilizar esquí ¡Cabrón! Estoy esquizo Hijo de perra Voy a dejarte aquí en el piso Mi hermano Si soy un hostia Aprendí a matar a los siberianos ¡Dios! ¡Dios! No creo Y antes me hablaste del trineo No seas idiota Si yo soy Santa Claus Vine a sacarle el juguete de la bolsa ¡Cabrón! ¡Cabrón! Yo no sé ni qué haces Este bastardo Dice que el mamón es el Kaiser ¿Cómo puede ser un Kaiser? Y no me aguanta ni un tanque No sé si lo entendiste aquí Yo voy a fluir En serio Tengo el key Cada vez que yo lo suelto dentro del beat Preferiste venir a cobrar aquí Que salvar el hype de la liga de tu país ¡Bastardo! Eres una porquería Porque Nitro hace freestyle for real Y tú repites Lo haces día a día Eres un puto refrito Más que una trilogía ¡Hijo de perra! Y sí Tienes razón este idiota Mi papá era borracho Por eso desde chico Ya andaba cargando copas ¿Qué? Fue la misma idea que yo dije La cambió esta porquería Mi mamá no está en Venezuela Está en Alemania Aprende más de la vida de Elías Hace 10 años los dos migramos Por un país de porquería Y el freestyle me devolvió Gracias por eso poesía Gracias por eso poesía Pinche chino pendejo En corto te mueres Si tu jefe está en Alemania Y a ti te mandó a Colombia Eso significa que no te quiere Yo no estoy matando al lobo Estoy matando Ipsa El lobo le mete, mete Te juro que yo me remete Te abro en un ribete Es lo que te suelta En serio Que te le mete a la mente Tú no eres Conzupando gente Es el gato con botas No era un lobo pendejo Era la muerte No sé si lo viste triste De lo que te puedes soltar No existe Cada que lo pones torpe En serio Que para mi este solo es un mediocre Me dice Mejor escucho al lobo López Si quieres saber de rap Este lobo fit de López Lo pesco, lo pesa Ya veo por qué ven como referente A la escamilla Por favor, solo sabes tirar A todos los referentes del freestyle Tú solo dedícate pendejo A clavar punchline No te concentres en lo que tienen que gritar Es que me... El mío es pura sangre Es el himno nacional Por favor, pero este cabrón ya se aterra Yo vine a traer un rap Como un motosierra Yo saco el cañón Con tres hijos de perra Y así es como retupa En sus centros la sierra Última Pero solo es un chaval Porque si no este lobo Acaba por efecto peste Que se calla a lo lejos Lejos Como complejos Lejos Que yo te suelto en versos Que te suenan perfectos Me está diciendo esto Que no es lo mismo gritar a los pendejos A eso me dedico A gritarle a los pendejos Trata, trata Este solo es una rata En serio que te derrapea Y en corto antes te desmaraza La línea de mi cuerpo Es lo que dijo este rata Encuentro a base de líneas Es que me alineo los chakras ¿Cómo lo sueltas, tonto? Canta que lo suelto en serio Que lo voy a hacer aquí pronto La línea de mi vida Tú estás loco Yo vine a agarrarte gancho Salí lo rojo Eres peor que yo Tienes que ser realista Así que vente si se estaba en la pista Mira cabrón ya no me insista El demonio del doble tempo Pero se prepara sus freestyle Ahora es que toca pony Es el demonio de la tinta ¡No! ¡Sale verga! ¡Uno! Ya no me drogo al chile Eso sí Pero sigo teniendo líneas Cada vez que hago free Pero a ti todavía te vemos ahí Lo del maquillaje es por ponerte polvo en la nariz No sé si lo entendiste, idiota Y ahora mismo lo notan En Ghost Level ya ni te invitan, idiotas Me mando por una botella Y regresé con una copa ¿No entendiste, mijo? Yo nunca dije de pegarme un tiro Pero cuando te golpeo Parece que el Mao trajo la weed Esas onzas te noquean Parecen de los guantes de Apolo Creed Y me habló de que era un albañil El maldito del RC Entonces explícame ¿Por qué en la mezcla nunca traes nivel? ¡No! Lo siento, Lobito Te metiste en un incendio forestal Este pendejo Ni siquiera ya le da chido Ni siquiera hace barras Ni siquiera le pega el ritmo Y aún así lo desmadro como un desconocido Estoy haciéndole ya de un puto árbol caído ¡No entiendes el premio! Bastardo, estás parado en el infierno Voy a hablar de tu compendio Este bastardo no está listo para el incendio Te la dije yo Ya veo que te pareces a Papo Y no estoy hablando del cuerpo Pero si este wey fue el segundo en Colombia Y ahora en México va a repetir la historia ¿Qué cosa tan contradictoria? Es un venezolano que no trae ni hambre de victoria ¡Claro que sí, carnal! Porque de pan No soy un venezolano Soy un ser universal Ah, ya se trabó desde luego Y ahora mismo Estás controlando a tu ego Lo patrocin' Xbox desde luego Debería enseñarte que si pierdes el control Ya no ganas el juego ¡Claro porque tengo el mando de las letras! Soy un halcón Que con su respuesta Caza mucho más de lo que acierta De lo que acierta Pero este rap Te juro que vine a enseñarte Este freestyle Es un gallo concreto Eso es verdad ¡Ca-ca-ca! ¡Es hora de despertar! ¡Tiempo! 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 ¡Lomo! ¡Este pario! ¡Tiempo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!